Quiero ir con mi Jesús allá a la mansión donde reina la paz donde reina el amor, por siempre allí morar toda la eternidad. Es el día a sus seguidores, voy a preparar moradas en el cielo y un día yo vendré a la tierra y los llevaré conmigo a la mansión. Y un día yo vendré a la tierra y los llevaré conmigo a la mansión. Si tú quieres un día llegar a la hermosa mansión, bríndale hoy mismo a Él tu vil corazón para que Él pueda ser de ti un fiel seguidor. Es el día a sus seguidores, voy a preparar moradas en el cielo y un día yo vendré a la tierra y los llevaré conmigo a la mansión. Y un día yo vendré a la tierra y los llevaré conmigo a la mansión. Amén. 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 Amén.